Doche ha dejado de ser una de las zonas del Tolima más afectadas por el conflicto armado Hoy nos muestra su apuesta por convertirse en un destino ecoturístico muy importante para Colombia y aquí estamos nosotros apoyando con una pequeña muestra de su riqueza natural En este video, 7 lugares que debes visitar Este recorrido lo hicimos con nuestros amigos de Spelete Expedition los mismos con los que fuimos al Nevado del Tolima Partimos desde la Plaza de Bolívar de Ibagué a las 8 de la mañana rumbo a Cajamarca Allí iniciamos un viaje de hora y media por un camino destapado que nos llevó por miradores para dimensionar el tamaño de Cajamarca y de aquí directo a Doche Doche es un caserío escondido entre montañas Esta comunidad embelleció las fachadas de sus casas para darle a los turistas una bonita bienvenida Sí, es muy pequeño, pero no se engañen, aquí alrededor hay mucho por conocer En esta parte encuentras el Puente Nacional, que cruza el río Toche Se construyó tras la caída del puente antiguo que fue arrasado por la creciente del río Toche, a lo largo de su historia, ha sido arrasado tres veces También aquí en el pueblo, en esta montaña, hay un mirador para dimensionar el pequeño tamaño de su caserío Debes visitar el volcán Cerro Machín Vamos a ser honestos, nos imaginamos otra cosa sobre este lugar No teníamos idea que es un volcán activo Que es uno de los más peligrosos del mundo Y mucho menos que íbamos a caminar sobre él Esta experiencia fue increíble Atraviesas un bosque húmedo montano dentro de la cordillera central colombiana Y a medida que te acercas a la cima, aparecen sus oídos que liberan el vapor que hay en su interior Estos oídos son crátercitos pequeños Pero lo impactante fue saber que por aquí entramos en el jeep Y que estábamos parados sobre el cráter mayor del Machín Que es este, cuyo diámetro aproximado es de 2,5 kilómetros Número 4. El bosque de palmas de cera Esta es otra sorpresa de Toche Jurábamos que el Valle de Cocora en el eje cafetero Era el epicentro de nuestro árbol nacional en Colombia Pues no Con el 86% de esta especie Toche tiene el bosque de palmas de cera más grande de Colombia y del mundo Este imponente árbol mide más de 60 metros de alto Y dicen que cada anillo en su tronco representa un año de crecimiento Número 5. El túnel de la vida No hace falta más que internarse entre la vegetación de Toche Para encontrar maravillas como esta Pongan ustedes las palabras que mejor les describan este lugar Y subiendo un poco más Entre arbustos, aves, selva Paredes rocosas Y caminos resbalosos Llegamos a la Cueva del Diablo Donde no hay ningún diablo Pero sí muchos murciélagos ¿Alguien es tu estrofóico? ¿Qué dice? ¿Si entramos o no entramos? Y no olviden los termales y acampar Muchas fincas ofrecen la oportunidad de acampar en sus terrenos Nosotros acampamos junto al río Tochecito y unos bonitos termales También cenamos y desayunamos en las casas campesinas Esta es una bonita forma de incentivar el turismo comunitario Y de conocer a su gente bella ¿Nos ayudas a compartir este video en tu murito? Y así mostramos la transformación post-conflicto de este paraíso natural Suscríbete a nuestro canal Regálanos una manito arriba Y para más información Visita nuestro blog de viajes Positostravelers.com